Retornar a los más de 2.890 salvadoreños que se encuentran varados en 80 países y de los cuales 1.200 están en extrema vulnerabilidad no será nada fácil, pero de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la luz al final del túnel está más cerca, gracias a un consenso con las aerolíneas para validar los boletos de todos los con nacionales. Tenemos una programación, están en toda la disposición o de la disponibilidad de apoyarnos en todo lo posible, nos comunicaron que están dispuestos a reconocer los boletos que tenían de regreso nuestros compatriotas y para nosotros eso es un logro sin precedentes. De hecho hay mucha apertura de las aerolíneas, mucha colaboración también, porque han visto también apertura de parte del gobierno, aquí como les digo es de que trabajemos la empresa privada, Aerolíneas, junto con también el gobierno. Será un proceso de 14 semanas, ordenado y sin vulnerar el sistema de salud, manifestó la canciller, además del trabajo en conjunto con las aerolíneas y las autoridades de cada país. Y estoy segura de que este mecanismo va a fluir y va a ser más rápido de lo que todos pensamos, porque por lo menos en esta reunión no encontramos ningún obstáculo, ningún impedimento. Ahora bien, tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud, tenemos que coordinar con el Ministerio de Turismo para ver disponibilidad y para que nuestros salvadoreños que retornen sean tratados de la mejor manera posible. Aunque no hay una cifra exacta de los retornados, las autoridades informaron que han repatriado a salvadoreños desde Belice, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá en un primer vuelo. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.